Ahora sí, vamos a comenzar a arrancar con el asqueroso, guacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo de los chismes. Y para eso, el que se pinta solo siempre es el tremendo Brillo Moncada, directamente desde Guadalajara, Jalisco, México. Me estimando, Brillo Moncada. Adelante, Brillo, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente de Neta de la Z. Qué gusto saludarlos, contentos y como siempre, comenzando semana. Ay, quitándome este veneno que me ahoga, conejo. A ver, ahora, 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 ¿qué veneno traes? Una maldita sea. ¿Qué veneno traes? A ver. Oye, pues fíjate que ayer, ya ves que ayer fue un juego muy esperado y la presentación del medio tiempo es una de las emociones que año con año se contemplan. Oye, sí, la verdad, ayer cuando se enfrentaron los bucaneros de Tampa contra los Chiefs de Kansas City, donde ganó los bucaneros, pero en el medio tiempo de este súper tazón, súper tarrón, hubo una presentación de una agrupación que a muchos nos dejó con la boca abierta, a otros como el Chutillo que dijo, le faltó, le faltó, le faltó, Brillo, le faltó. Pero como nosotros los hispanos somos muy pícaros y siempre andamos buscando cómo reírnos de todo, cuéntanos, Brillo, ¿qué pasó en las redes sociales? Pues fíjate que ahorita mismo en las redes sociales que yo sigo de chismes gruperos, la tendencia es, y todo el mundo ama, la foto donde está parte de la presentación, pero le ponen el logo de la arrolladora y dice, ¡Ay, gracias, Dios! En el medio tiempo. Es magistral cómo el pueblo mexicano puede destrozar a alguien sin querer. Todo el mundo está en México enloquecido y les encanta. Yo lo que no sabía era qué hacer, a qué equipo apoyar, porque me encanta a Brandy, está hermoso, buenito, así. Pero cuando veo a Mahón con sus rulos, ¡ay, no, señor! Los hubieran hecho así a todos los hombres en serio. ¿Qué es eso? Puro Mahón, puro Brandy. Nada más, nada más. Mira cómo que nos hizo a nosotros todos. Todos. ¡Pelos parados, me llevo! ¿Por qué traían pañal en la cara, Brillo? ¿Por qué, Brillo? Yo pensé que era un calzón. El calzón de niño, qué horror. Yo dije, se pusieron el cubrebocas mal, ese es un calzón, ese no es cubrebocas. Yo creo que es lo que dirían de sí, pero fue un calzón, no es un calzón para más, oye. Lo que sí, tenemos certeza de que ellos no contaminaban, de que ellos no contagiaban el COVID, por ninguna parte. Lo que también surgió la pregunta, desde que terminó hasta ahorita, en las redes sociales, ¿les faltó algo a este medio tiempo del Super Bowl? ¿Tú qué opinas, Brillo? Yo pienso que le faltó, a una pensada que era muy colorido y la producción era buena. ¡Uh, sí! No sé, se me hace que no era la agrupación que pudiera impactar o provocar, como por ejemplo, y luego Latinoamérica se queda mal acostumbrada del año pasado. ¡Esa es lo que te iba a decir! J-Lo, entonces llega y una agrupación de otro país no logró, ni por error, opacarlas. De hecho, tenían que repitieran otra presentación, ya sea la de ellas, la de Katie, ¡ay, la de mi Michael precioso! Oye, ¿tos crees que J-Lo y Shakira subieron, pusieron el estándar muy arriba, que ahorita nadie lo puede igualar o mejorar? Pero The Weeknd no era la agrupación que la fuera a opacar. ¿Tú crees que si hubieran puesto otra agrupación o otro solista hispano, latino, hubiera estado mejor? Sí, definitivamente, definitivamente. Y se rumora que The Weeknd pagó para que nadie lo acompañara, ¿verdad? Yo vi entrevistas donde, oye, le preguntan, oye, usualmente en una presentación así, hay gente que aparece de sorpresa, o sea, que no son los titulares, pero que aparecen. El año pasado tuvimos a Bad Bunny y a J Balvin, ¿verdad? Y esta vez él como que dijo, no, ¿pa' qué necesito? Y yo, ¿cómo que pa' qué necesito? Las necesitan el pastel. ¿Sabes qué hubiera gustado que llegara ahí? Maluma Baby. Faltaba un Maluma Baby, faltaba la Rosalía. Faltaba el Alomora, el Salomón Robles. No, calla boca, calla boca, compadre. Fíjate, con una pasada que hubiera dado, aunque sea Miley Cyrus, que estuvo en los previos, hasta ella hubiera impactado, no hubieran gastado más, ella hubiera lucido un chorro y se hubiera visto más colorido, ¿no? Es que a los latinos nos gustan las sorpresas, las emociones, el plus. Y no hubo ni un plus. Para no enojarme más, me gustaría acabar con esto. The Weeknd, ¿verdad? Su presentación principal fue caminar de un lado para el otro del escenario. ¿Qué falta de respeto para la coreografía que se aventaron JLo y Shakira el año pasado? Entonces, el estándar lo pusieron muy en alto Shakira y JLo. Lo que sí, no le quita a nadie la gran producción que tuvieron. Eso, yo me quedé impactado la coordinación de luces con la música, o sea, todo ese rollo. Pero The Weeknd hizo eso. Me hizo casi. ¿Right? Eso fue un productor del Super Bowl que dijo. Que me hizo salvar el medio tiempo. Y respetos, la verdad. La producción, como siempre, de lujo. El que anduvo ahí cantando, le damos un... ¿Qué es eso? Repruébenlo. Este, pero bueno, vamos a ver, ya esto nos queda experiencia de que, bueno, le queda experiencia a la NFL para el suplementación del próximo año, a ver qué tal van a poner. Tiene que poner alguien hispano o alguien, o combinados, combinados artistas. Tienen, tienen un compromiso. Tienen que darle bien a la gente porque no sucedió este año. Bueno, Mahón, ay, mi amor. Ya, pero no hubieran puesto, hubieran metado a brillo ahí para que diga algo ahí. Ya, ya, ya. Brillo le hubiera hecho mejor. A brillo.